Hay que, por lo mejor decirle, está cordialmente invitada mi amiga Naila Gutiérrez. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, Naila. Hombre, muchas gracias por esta gran oportunidad de estar en este escenario tan lleno de muchas amistades, de muchos artistas y sobre todo de buenos amigos, del amigo de Privia de Sedeño y la amiga de Aire. Deysi, al amigo Jorge Mayorga le mando un saludo muy especial al amigo que la acompaña y todos nuestros grandes amigos también en este momento que de verdad se ven los amigos. Estamos pasando un momento muy difícil, tanto en la salud como en la economía y el país de verdad estamos así como tratando de levantarlo. Y las cantaderas, tenemos que ponerle pie en las cantaderas, muchachos, tenemos que ponernos firmes en las cantaderas. Están haciendo baile, están eliminando las cantaderas y tenemos que prestar atención a esta situación. No porque nosotros estemos fuera de los escenarios en el momento, pero estamos en redes sociales a través de tradiciones folclóricas y lo que nos dicen los amigos, Naila las cantaderas, Naila las cantaderas. A mí me fascina la música típica panameña, de verdad. Pero nos vamos más un poquito con las cantaderas. Lo aprendimos del amigo profesor Orlando Coronado, el amigo Rafa Robles y hay un sinfín de amigos que nos han dado la mano para seguir en esto porque nos gusta. A través también de los grandes guitarristas del sonar de cuerda. Pero bueno, en el momento vamos a mencionar, a presentarles un torrente para no quitarnos más el tiempo porque nosotros venimos a escuchar a estos grandes trovadores en el escenario. Y bueno, recordarles que el 30 de abril no se olviden en Jardín, en Jorón la Patineta, tenemos una gran tarde de cantaderas. Elio Esprúa, Yamín Muñoz, Tano Mojica y el amigo Armando Esprúa. Vamos a estar en el escenario, vamos a estar transmitiendo este gran festival también. Al final de la cantadera, una discoteca típica. Así que vamos a estar por allá. El 13 de mayo hay una fiesta enorme también, pero más adelante el amigo, por acá se lo van a estar mencionando porque también 19 trovadores. Vamos a estar en el escenario también transmitiendo ese gran festival desde el Jardín, los hermanos Herreras en Capira. Así es que bueno, nos vamos en el próximo torrente, torrente de 6 maulinas. Y en el torrente de 6 maulinas, el Golden Boy, nuestro orgullo chorrerano, Elio Esprúa. ¡Guapa! 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 Oye, Naila, me diste una idea. No es que quiera criticar, no es que quiera criticar, los festivales bailables. Si esto sigue así es probable que esto se va a acabar. Más debemos de luchar y así alzar la bandera en los santos, en Chorrera. Por eso la muchedumbre debe llevar a la cumbre las tardes recantaderas. ¿Qué razón me dan de serrucho? ¡Colega Chimino Rodríguez! ¡Colega Chimino Rodríguez! ¡Señora esposa! ¿Cómo es eso? ¡Vamos y ando, guitarra, muchachos! ¡Agua y ando! ¡Vamos! ¡Pasa César Andrade! ¡Anda de Ciroelito! ¡Ay, la Gutiérrez! ¡Igual para allá! ¡Agente de la Patineta! ¡A Lodo! ¡Perfecto! ¡A Lodo! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Eh, ¨Uauuuh! ¡Oooh! ¡Oh, ooooh! ¡OoHoooh! ¡Oh, ooooh! ¡Ooooh! ¡Y mi vida se fue con ella! ¡Cógelo suave guitarra que yo soy de la montaña! ¡ when you saw her sonое son occuoso! Vivo en mi tierra porque sé que es muy bonita, allá al lado de mi montonita soy muy feliz, ay hombre. ¡Yo me suelo respetar! Yo me suelo respetar en la república entera, quien gusta de cantadera y otro le gusta bailar. Si yo me pongo a pensar... Si yo me pongo a pensar de una manera diría que me gusta la poesía, pero el músico parejo dice, dejen a esos pendejos, metan hoy la melodía. ¡Vamos, cantadera! ¡Ahí vamos, muchachos! ¡Ahí ya, ahí ya, ahí ya! ¡Ahí ya, ahí ya! ¡Ahí ya, ahí ya! ¡Ahí ya, ahí ya! ¡Ústa! ¡ahaha! ¡Buenca esa guitarra! ¡Allí con el jefe! Dos quintales, Basilito. ¡Guitarrita montañera, nos vamos pa' la montaña! Muchachita consentida, ya sé que le no te engañas. Juny Mitre, Primadori. Te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije. Te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije. ¡Guitarrita montañera, me gusta! ¡No te engañas, me gusta! ¡Guitarrita montañera, nos vamos pa' la montaña! ¡No te engañas, me gusta! ¡Suscríbete al canal, un naño, nos vamos pa' la mañana! ¡Spuerda montañera! ¡Va te engañas, vamos pa' la montaña! Hoy les dice a Chacalín que es de apellido Jaena. Que músico a Tuttiplén se juntan con el jardín. Desde un principio hasta el fin, al empresario de Vera le dicen yo no quisiera, espero que se respete, te voy a tocar las siete y no metas cantadera. Oiga la mujer bonita, yo no soy de por aquí. Julita de mis amores, tú sabes que yo te adoro y sabes que yo te quiero porque me andas engañando. ¡Felicito la virtud! Felicito la virtud que ahora tienen los artistas chavistas y alejandristas que atraen la juventud. Yo me cubro, es en salud, en la república entera, la perla negra de Herrera. Aquí dejó el corazón, tradición es tradición, que vivan las cantaderas. ¡Felicito la virtud! ¡Felicito la virtud! ¡Felicito la virtud! 23 23 de abril y el primero, Maquito es de la mujer de la bonita mañana me veo con ella Te fuiste si me dejaste por otro mejor que yo Será bonito de cara, pero de caricia no urd líder con los sentidos Y preparándole a clase Observando las escenas Observando las escenas Hablando todo lo típico Cuando llegan aquí los típicos, ya la cantadera está llena. De una manera tan buena, de una manera tan buena, desde frontera a frontera, observamos de manera, en una forma notable, pero un conjunto bailable, le hace falta cantadera. ¡Bah! Se es negro, majara, compa. ¡Ego! ¡Bah! Se es negro, majara, compa. ¡Ego! ¡Bah! Se es negro, majara, compa. ¡Bah! Se es negro, majara, compa. ¡Bah! Se es negro, majara, compa. ¡Ego! Muchachita consentida, yo seguiré avanzando. Como me duele la pepa de tanto mirar mujeres, son las pepas de mis ojos, no lo que piensan ustedes. ¡Torre y llave, comí tu copa! 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 ¡Si ve a Deni Morales por ahí, me lo saluda también! ¡Dile que ya ando a pie de correa que me mande unas tres para la casa del vaquerito! ¡Torre y llave, comí tu copa! ¡Torre y llave, comí tu copa! ¡Ay, mi vida, me voy con ella! ¡Cuándo toca Balvinín! ¡Cuándo toca Balvinín en los santos o en las tablas! ¡Eso a mi alma le habla y bailo todo el jardín! ¡Más como troveros al fin, solo alzo la bandera en la república entera, no lo dejo pa' después, quiero un aplauso de pies, ¡que vivan las cantaderas! ¡Qué belleza, hombre! ¡Mientras exista este público, las cantaderas no se acaban! ¡Ay, mi vida, me voy con ella! 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 ¡Torre y más, saludo! ¡Mir hermanos y amigos, Chimino Rodríguez, Josefina Almanza, cómo no! ¡Amarraba ahí con buena soga, Beto Adalberto Núñez, saludo! ¡Amarraba ahí con Beto Adalberto Núñez, saludo! ¡Amarraba ahí con Beto Adalberto Núñez, saludo! ¡Amarraba ahí con Beto Adalberto Núñez, saludo! No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Esto nadie lo controla en los preciosos eventos, mientras yo cobro presiento en ellos cinco mil dólares. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. De una manera sincera, por eso en toda la esfera, en una forma ejemplar, pero antes de bailar, lo que manda es cantadera. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. 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 No lo sé. No lo sé, 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 no lo sé. No lo sé. Chupita Ahí está Ahí está Simpaciones Robles Humildemente Ahí A la terraza En el progreso de la chorrera Venga Víctor Valdés Ahí, ahí Allá va 4 de junio Los babas Torogramos de la pintada Tiene un pensadito Con el salsofón Víctor Valdés Salsofón Salsofón Andaja Coge Que ahí va 6 de agosto Ya se te diste cuenta Venga El aplauso Para este guitarrista Compadre Claro que sí Muy interesante hermano Definitivamente Esto no se ve Todos los días De vez en cuando De cuando en vez Es muy importante Jardín Chachito En el índice de Capira El es prueba El Golden Boy El negrito de chorrera Cantaba Elio Gracias Gracias Amigo Liserio Sánchez Bueno Ante todo Buenas noches A todo este público Que se ha dado cita hoy A Chachito En el índice A acompañar a un amigo Orivia de Sedeño Gracias Mucha gente Ha venido Se ha retirado Ha sido intermitente Pero no me pegue Y aquí estamos Compartiendo Compartiendo Eh Naila Gutiérrez Hice un comentario Y lo vimos propicio A la gente Del Mastranto De la chorrera Mastranto final Mi gente Ay pero entonces Agambulla ¿Por qué quieren el saludo? Ahí está la gente Mastranto final Chachamarquita La gente Llamangó Saludo La Torre Torre no habla Saludo Inversiones Torre Tiene actividad pronto A lo que iba Esto La idea que me dio Naila Gutiérrez De cantar este tema Eh Sin Sin deseo De discrepar Con nadie Es solamente De un mensaje Sin discrepar Porque somos Una sola familia Lo que es Los bailes típicos Con la cantadera La corrida de toro Somos una sola cosa Que toda la vida Han estado juntas Y no se puede separar No podemos ser De buenas a primera Agua y aceite Somos la misma gente ¿Me entiendes? El mensaje Es más que nada A los promotores ¿Verdad? Que no se dejen A veces De la euforia ¿Me entiendes? Porque por la euforia Están dejando bastante Y esto se puede perder Y se ve Se ve bastante ya Bastante opacado Lo que es Las tardes de cantadera Como Decía un amigo Por ahí En un estado Veinte cantaderas Veinte bailes bailables Veinte bailes típicos Y cinco cantaderas Entonces Se está poco a poco Perdiendo La tarde cantadera Y yo le doy gracias A todos los promotores De eventos Que hacen cantadera Está chico Hay una buena galla Todavía que Que van a la cantera Está mi amigo Que tiene fiesta De treinta Mario Yo le decía Sacaría No me lo confundí Sacaría de espalda Yo Entonces hay gente buena Ahí está Graciela Flores Edith Flores Carlito Está el amigo De Chilibra Hay una galla buena Que los felicito Y también Un mensaje A los artistas Habemos trovadores Que queremos Cobrar mucha plata Habemos trovadores Que queremos Cobrar mucha plata A veces Amerita Lugares donde Se puede cobrar Dinero Y a veces Que no ¿Me entiendes? Entonces Ahí está entrándose En el agua El coco A veces queremos Demasiado dinero Entonces el empresario Va golpeado Tenemos que apoyarnos Entre nosotros Los artistas Con los empresarios Darle un precio Cómodo A la gente No es regalar Trabajo Porque no es regalar Trabajo Pero darle un precio Accesible Un precio Cómodo Sin abusar De que está arriesgando Su plata Por pagarnos A nosotros Así que bueno Esa es mi humilde opinión Dice Nicanos Que cobra 300 Y se va ahora En una yegua Que dejamos allá No sé que Nicanos Hombre Muy muy Condecidiente Con la gente Trata mucha la gente Pero hay que dar Hay trovadores Que quiero 500 Eso que es No estamos para eso Hay que apoyar a la gente Que nos siguen dando El pan de cada día Así que Sin la monía nadie Si no me quieren buscar Usted sabrá Quien buscar Pero hay que apoyar a la gente Yo me mantengo en esa Yo me mantengo en esa En esa línea Y que las tardes cantaderas Puedan seguir Porque mi hijo Tiene Tiene 6 años Y mi hijo quiere cantar Pero si esto sigue así Va a cantar otra cosa Pero cantadera no Ok hermano Creo que me mantengo En tu línea Y voy a hacer Una pequeña salvedad Checo Banda Primero le pregunto A Nicanos Rodríguez ¿De qué cantaba usted Distinguido caballero? Sí, sí, sí Yo hago un comentario Primero Espero la reacción De los trovadores Y posteriormente Entonces Hacemos el comentario Porque creo Que estamos en una línea Muy exacta Y aquí Lo que habemos en Tarima Prácticamente Hemos sido Uno de los participantes De los que más estamos Durante toda la pandemia Durante toda la época De pandemia No nos hemos borrado Hemos estado ahí Y hemos estado Simplemente porque Hemos sabido comprender La decisión De los empresarios Y la decisión De nosotros mismos Cantaba Ricanos Rodríguez Rescate 912 De Mahara de Capira Delio Hay prúa Está hablando Dice que la gente Está cobrando Mucha plata Hombre No, no, no Hay que cobrar Ahora que se puede Dice Ahora que se puede Dice Cielo Mitri Es que sufro En silencio Cuando te tengo Tan cerca Sin poder Abrazarte Y esto es Lo que me atormenta Con un saludo fingido Disimulamos Las ganas De darnos Todos los besos Que te lanzan Las miradas Porque debemos Guardar el secreto Que nos mata Te cuenta Cómo es la vida Chequelín Jaén El turquero del Canajagua Cantaba Chequelín Bueno Íbamos Siguiendo la secuencia A mi compadre Elio Esprú ahí Con el tema Es verdad muchachos Esto Hay que Pensarlo Porque no es fácil Ya los Artistas Se están uniendo Con los empresarios Mire yo cantaba El 31 De este mes Plaza Guateque Y el Que va a tocar Le dijo Al empresario Yo te voy a empezar Las 7 Y no metas Cantadera La fecha se cayó Mandaron la fecha Para atrás El artista Que va a tocar Yo voy a arrancar Las 7 Y no metas Cantadera Ya le mató Un par de dólares Que uno se gana ahí Esto es algo Que es serio Muchachos No es mentira Es serio Y hay que Darle un consejo A los empresarios Como dijo mi compa Hay que dar precios Accesibles Cosa que el empresario No se sienta golpeado Y que haga las cantaderas Y los bailes Porque eso es bonito Muchachos Parranda Es parranda Y vamos para allá Iba detrás del hombre Ahí Mi compa Elio Bueno Y vamos para allá